Poppy Playtime, acabo de jugar el 1, ya tenía spoilers, entonces no me asusté la verdad, no me asusté nada, fue facilito Y ahorita, el segundo capítulo, pues sí digo que va a ser más o menos igual, ¿no? Capítulo 2, Fly in a Web, vuela en una... Pablo Vicio se mueve Con Poppy ahora libre, la situación empieza a cambiar rápidamente mientras busca una manera de escapar de la... ¡Factoría! ¡Baby! ¿Cómo se dice factor? ¿Factory en español? ¡Fábrica! ¡Fábrica, claro, claro! ¡Factoría! Esa madre que está ahí en el centro... Es ella Con Playtime Co's new patented Elastic Plastic, you can stretch, pull and twist Mommy Longlegs in the craziest ways She loves watching you play What the fuck Flexicinta, muchachos, flexicinta Perdón, 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 quería... Hola, vistió ¿Es mi imaginación o la estoy viendo de fondo? Ah, no, mami, sí está de fondo Eh, no, ahí es Poppy Wake up Hola, vistió Hola, vistió Banda despierten Banda despierten Esto es un sueño Usan las piernas largas, dice Ey, se me escapó la... Se me escapó la... Pero se escapó, entonces Pero no me hizo nada Buena, gente Ya sé por dónde se escapó En el capítulo anterior Esto estaba cerrado Y esto estaba abierto La liberaste, mejor dicho A... A ti Te shingué A ti No te conozco A la vistió Estoy... Güey, estoy viendo la muñeca Esa que se estira en todos lados Qué madres ¿Por qué? ¿Por qué parece? ¿Es sangre o es pintura? Al chile me da cosa Ok, esa Ah, huevo Ay, yo vistió Güey, qué pedo Yo dije, la madre Si esa cosa se mueve Mejor le pongo la mano en la cara Ay, perdón Cayó solo, eh Hay fantasmas Los juguetes tienen vida What the fuck? Estoy agarrando cosas Que ni sé qué pedo Experimento 814 ¿Pero cómo lo... ¿Cómo lo leo? Energía ¿Qué onda? ¿De energía, pa? Ay Me haces un miedo ¿Por qué te mueve? No eres un juguete, tú No me veas, por favor Esto es... Esto es privado Póntate para allá, por favor Esto es privado Madres Eso es... Es... No es mala ¿Qué le tenían ahí? Es mala, ¿verdad? ¡Ah! Game Station Estación de juegos ¡Oh, lo visteo! Te van a alguiar ¡Váste para allá! A la madre Pues vamos a jugar, banda No creo... No quiero perder mis órganos internos Ya perdí una mano A la madre ¿Por qué hacen los muñecos tan grandes? Eso explica por qué pido un 80 Mamadas Puras mamadas ¡Oh, pues! Vaya timing el de ustedes De... Mano verde Como mi abuelo Anuel era viejo verde Era cierto Reduce, recicla Y rehúsa Eh... No el mío Pero gracias por intentarlo A la madre A la madre ¡Ay, ay! ¿Por qué dice momia cada rato? A la bestia Oh, lo visteo, lo visteo, lo visteo ¿Ya? Dos Ok ¿Vamos? White, white, orange, white, blue, red A la madre ¿Ya? ¿Qué? Heart, heart Be orange 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 No No, estás jugando Prendez, pobre Prendez, pobre Prendez, pobre Mami ¿Qué? Prendez, pobre Mami Nos a la madre a la madre a la madre ok gracias madres a la madre no me estan ayudando no se ve nada wey ayuda no se ve nada es mucha presión es mucha presión ya siguiente juego siguiente juego ya hoy hoy pero te mate wey ah es una rosa hola todo bien verdad mate a tu novio pero no lo querias mucho verdad oye ya que no tienes no lo viste lo viste lo viste lo viste jejejeje ah ok 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 ah mira si quiere si quiere hoy es noche de sex this advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength the rules are simple the lights will turn off you can move through the obstacle course at this time however when the lights turn on you can look around but cannot move you may move again once the lights turn back off the lovable PJ Pugapillar will follow you a la madre picas la madre grande no y ba la ahh Ay, nenita Tengo que elegir No me moví Yo no estoy parado Estoy bugueado Ya, ya matame Matame, matame, ya matame Vámonos, vámonos Me moví, me moví Vámonos Ay, no, hombre, ya, 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 ya Ya se acabó el juego, ya No, 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 ya se acabó el juego Es que... Tengo que ir a comer Ahora queso, ahora queso Vámonos No, no ¿Dónde? Espérame ¿Cómo abro eso, güey? Ahí nos dimos Zapaculía Vámonos Ay, ay, yo, el misterio, 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 el ¡Aaah! ¡Y ahora cómo le hago! ¡Madrele, madrele, 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 madrele! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No era caer! ¡No era caer! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya nos fuimos! ¡Ya no hay nada que ver! ¡Ay! ¿De dónde? ¡Ya! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡No! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡No, no! ¡Ile ha to闯 Diamuel Torn! ¡It'll make me part of you! ¡You can't hold this to me! ¡PASTOR! ¡Due madre! ¡PATENTE! What the fuck? Para los que no entiendan inglés, el contexto es que Ella es fanática de lo sensual ¿Hay alguien más ahí? Ah, qué loco ¿Quieren que los dejen en algún lugar de pasada o se van a dormir aquí? Ya llegó